¿Cuándo vamos a ver el resumen del día de hoy, primero de la serie? Todo comenzó en punto de las 20 horas en este viernes beisbolero. En la primera entrada parte baja generaron una a los charros de Jalisco. Habían envasado el primero de la tanda con una base por bolas. Está jugada, bonita la verdad, de Edson García. Pero más adelante la anotación de Sardiñas para el 1-0. Sí, se mantenía ahí el duelo. Los charros iban al frente. Teníamos buen rato que no veíamos que el conjunto jalisciense en el amanecer del juego se fuera al frente en el juego. Y así se mantenía en una carrera por cero. Destacar, sin duda lo que mencionaba Sariana, la actuación monticular de Matt Harmon. Donde solamente permite un imparable en todo el juego. Y fue este, el cuadrangular de Reinaldo Rodríguez. Esto en el quinto episodio, con lo cual los tigres le daban la vuelta a la pizarra. Es un pateador de mucho poder, de mucho colmillo. Y ahí estuvo persistente hasta que encontró el primer batazo de hit para la organización de los tigres. Que los puso adelante de momento, dos por uno. Verá también uno de los elementos que se fajó hoy en el bullpen de los charros. Y que a la postre terminaría siendo el pitcher de la victoria para este juego de 3-5 carreras a dos. Sí, luego en la baja de la quinta vino este imparable de Sardiñas. Que ya lo decía, cambió la canción. Y vean la actuación de Alexis Wilson. Eso, ya lo decíamos, empata el récord de más retirados en intento de robo en un juego de nueve entradas. Este fue uno de ellos, Sardiñas fue víctima. Y hasta ese momento los charros tomaban la ventaja de tres carreras por dos. Y seguían las acciones y seguían colgando ceros. Sí, estaban entregando las bases por bolas constantemente. Y en esta ocasión salvando a las bases por bolas y salvando a Hansen. Estaba Sardiñas que llegó con bonita jugada. La hizo personal en la intermedia. Después fue la inicial con Bird. Y sacaron dos por uno. Bueno, la sexta entrada, Pantoja vino también a lanzar en aquel inning una línea importante de Serrano para doble play. Lo salvaba de una doble amenaza que tenía por las bases. En el séptimo episodio, aquí Calvin Estrada trataba de irse en busca de la tercera. Ya había logrado el objetivo de llegar a la segunda colchoneta. Pero Wilson le dijo, aquí no. Y lo enfría en la tercera base. Demostró Wilson que en segunda, en tercera, donde sea, pero él tiene buenos tiros. Cuando apareció Osvaldo Arcia. En el momento clave, cuando la diferencia era solamente de una anotación. Y pegó Batazo de vuelta entera con Bimael Machín en las bases. Y de esta forma le dio una ventaja de tres a los charros para que viniera Jonathan Aro a terminar el trabajo en el noveno episodio. Y aquí, sin problema, resuelve ver el out 27 para que el conjunto jalisciense se lleve el triunfo por pizarra de cinco carreras por dos en este primero de la serie. Con lo cual, inician con el pie derecho. Ya lo decíamos, logran una racha ya de tres victorias de manera consecutiva. Gracias.